¡Hola Flicks! ¿Cómo están del otro lado? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar revisionando PUBG Lite, una buena alternativa para romperse la madre solo o con amigos, sin poner un sope y agarrarte unas buenas calenturas. Pero antes de comenzar con este video, déjame decirte que puedes visitar mi video de Super Mecha Champions que subimos recientemente al canal. Ahora sí, sin nada más que agregar, comenzamos. Player Unout Battleground Lite Sí, es algo largo, por eso vamos a abreviarlo a PUBG Lite o Pug Lite, como le dicen los pibes. Como es de público conocimiento, este juego que ya lleva varios años en el fandom gamer y que posee varias versiones tanto en el PC originalmente como en dispositivos móviles. Y este último, que también posee la versión Lite, que no tiene nada que envidiarle a la versión completa. Eso sí, está un poco más capada y limitada, pero el vicio está aseguradísimo. Caeremos en distintas islas desiertas, tales como Erangel, Pikendi, Miramar o Sanoko. Han Hoko, Sanoko. El objetivo, simple. Llegar vivos a la etapa final con el mejor loot posible y con la mayor cantidad posible de bajas enemigas para que nos den esas jugosas recompensas y tengamos pollo para la cena. Esta versión del juego corre hasta en tu tostadora vieja que no cambia porque no tenés un peso, pero que se ha bancado todas las crisis argentinas. Y como los desarrolladores saben eso, por lo menos nos regalan esta alegría. ¿Alegría? Dije, bueno, ni tanto. Al principio, como somos noobs, o sea principiantes, solo o casi solo nos enfrentaremos contra bots, jugadores generados por el juego. Al principio nos vamos a sentir que somos altos cracks, pero a medida que subimos de nivel, el juego comienza a emparejarnos con jugadores reales. Y ahí empiezan las primeras calenturas de esas que te dejan sin dormir y ella preocupada, que cree que estás pensando en otra, cuando en realidad lo único que se te viene a la mente es cómo mierda hizo ese para hacerte un headshot de tan lejos o por qué tu squad te dejó morir desangrado. Ahora, fuera de broma, si sos un calentón como yo, cuando queden tres en partida, vengas con 10 kills arriba y te mataron por manco, vas a ver qué fácil te va a salir putear en chino y en holandés. Lo bueno es que aprendemos idiomas. Ustedes seguro estarán viendo cómo la estoy manqueando una y otra y otra vez. Usted no aprende, ¿verdad? Sacando el sarcasmo, los gráficos están muy geniales y como dije antes, corre con gráficos integrados y si tenés una tarjeta gráfica dedicada, olvídate. Lo podés jugar en ultra y tiene bugs, errores del juego, que si jugás con tus amigos te va a dar más de un momento de risa, al igual que malas experiencias, pero todo eso hace a la diversión. A veces somos Rambo, Van Damme y Schwarzenegger juntos, pero hay veces que nos vamos a fumar toda la partida desde el cielo viendo cómo los cabros tratan de vengar tu muerte. En fin, pide pocos requisitos y te aseguras muchas, pero muchas horas de vicio y pollos para la cena. Este juego está gratis para descargar de manera oficial, les voy a dejar el link abajo en la descripción de este video. Así que listo, flicks, creo que cumplimos con el objetivo del video. Si me preguntas, este es uno de los free-to-play multijugador online, 100% real, no fake, un link sin virus XD para conseguir este 2020 y matar el tiempo en esta cuarentena. Espero que te haya gustado el video y si fue así, deja tu like y suscríbete para más contenido similar a este. Mi nombre es Julián y esto fue Cine Mundo Freak Gaming. Hasta la próxima. Chau.